... Sabemos que estamos en casa, que viene la parte final del torneo y estamos muy cerca del primer objetivo que nos trazamos. Entonces, salemos a buscar los tres puntos como lo hemos hecho en todos los partidos que nos han tocado jugar acá en casa. La verdad muy bien, creo que tengo, lo tengo que reconocer, tengo un grupo muy maduro de jugadores que ya han vivido de todas y recordar un poquito más el primer partido que perdimos con Puebla, que no fue fácil, asimilaron la derrota, cambiaron el chip y ver el cambio que hubo en ellos, que gracias a Dios nos fue bastante bien. Hoy también, después de venir una derrota, creo que nos tocó las fibras donde sentimos muchas cosas y que tenemos la oportunidad de mañana de hacer un gran partido ante un gran rival e intentar acariciar y tener en la mano este primer objetivo que nos hemos trazado todos. de la calificación, pues estamos bien después del aprendizaje que tuvimos en esa derrota contra Cruz Azul. Yo creo que la voluntad suple muchas cosas. Es probable que inician los tres seleccionados, tanto Fregarza como Guanarango, como Hueves, depende de ellos. Si ellos están bien del viaje que hicieron, es probable que ellos no se van a iniciar el día de mañana. Bueno, me dice que tenemos que estar bien alertas, de que yo creo que es el momento el que tiene el equipo para poder revertir situaciones favorables como lo acabas de mencionar, pero yo creo que es una segunda meta. Nuestra meta principal, que queremos tener ya nuestras manos, su parecer el día de mañana, es sacar tres puntos y tener casi asegurada la calificación para el día. Yo tengo una palabra que es el compromiso. Creo que el equipo es lo que ha demostrado fecha tras fecha. Desde el más chico al más grande, en cada entrenamiento deja el máximo y después queda reflejado en cada partido. Entonces, tanto en la defensiva como en la ofensiva, participan los once. Entonces, creo que te voy a repetir la palabra, el compromiso, es lo que hoy resalta este plantel que está en primer lugar. No me gusta comparar. Lo único que te puedo decir es que el equipo es maduro, es inteligente, sabe cuándo manejar la pelota, sabe cuándo se tiene que tirar atrás o sabe cuándo tiene que ir a buscar el partido. Entonces, como te digo, no me gusta recordar el equipo que fue, sino me gusta vivir el presente. Y te voy a repetir, el equipo está muy bien y creo que este parate sirvió para analizar muchas cosas y saber que viene lo más importante, que es el final del torneo y obviamente viene de la mano lo objetivo que nos planteamos. Creo que si lo han escuchado, Arturko dijo que quiere llegar y ganar. Entonces, fuera de la cancha es un amigo, pero mañana seré el primero en querer ganar. Así que, como siempre, le daré la mano, pero desde el primer minuto al último voy a querer ganar y que el equipo, obviamente, consiga los tres puntos. Sí, creo que nos tenemos que poner a pensar en hacer nosotros bien las cosas y no pensar en ellos. Seguramente va a ser un equipo que va a jugar con inteligencia porque, como bien decís, el Turco maneja muy bien los planteles y es un equipo que está necesitado. Creo que nos tiene, tiene un poco margen de error, pero nosotros tenemos que hacer un partido sumamente inteligente, intenso, manejar el balón, las situaciones que tengamos convertirla y, obviamente, tratar de recuperarlo a veces del cero que es una de las cosas que mejore o por ahí hemos manejado en este torneo. Lo dije en su momento, si llega la oportunidad la defendería a muerte como lo hago en cada entrenamiento y en cada partido, pero no es que lo estoy pensando todo el tiempo. Es algo que si llega, llegará, pero no me mueve el día a día. Soy una persona que día a día quiero mejorar, que día a día me gusta trabajar para llegar al día del partido y estar siempre al 100%. Claro que eso estaría bueno. Bueno, ya conociendo más a fondo lo que es el Cholo, lo que es el equipo y lo que es el plantel que yo dirijo, yo creo que se quedó corto esta primera convocatoria de la Selección Nacional. Yo creo que tenemos jugadores para estar a buen nivel en esa Selección de México y que sean también referentes de nuestra Selección. Entonces, con mi gusto, con nuestras actuaciones, yo, cómo no, exigiría que hubiera más jugadores en esa Selección Nacional, porque los conozco, cómo juegan, reconozco la calidad, reconozco su compromiso y no me cabe la menuda que cualquier jugador de Cholos puede estar firme en la Selección Nacional cuando sea convocado. La única manera de exigir nosotros como equipo es estar jugando bien y seguir ganando y seguir, que la gente hable de nosotros con nuestro buen fútbol, es obviamente dejar a cualquier técnico el voltear para acá, el conocer más de los jugadores de Cholos. Y esa es la única manera, yo creo, que en este momento de exigir que sean más jugadores de Cholos en Selección de México. Yo creo que geográficamente estamos lejos de, vamos a ver, del mundo centralizado que tiene nuestro país de fútbol. Si te das cuenta, la gran mayoría, o como con la madre de Chivas, de Pachuca, de América, de Prozul, sin lugar a dudas, dejan o relegan un poco los jugadores de Cholos. Yo lo que te digo, la única manera de que Cholos sea bien visto es de que sigamos por este mismo camino, de seguir haciendo grandes partidos, siguen estando en los primeros lugares de la tabla general, porque hoy te lo digo, también se trabaja muy bien en el primer equipo y en sus fuerzas básicas. Entonces, si Miguel me habla, yo le diré la intimidad de este Cholos y ojalá, te repito, me daría gusto que vea más poderes de Selección Nacional y por qué no, Javier, que ha sido un referente de esta construcción de Cholos y también, te repito, de Selección Nacional sería lo mismo, aportaría demasiado. Yo le quiero atribuir eso que te digo nada más a la distancia, pero lo que he hecho ya con mi institución, te lo puedo decir que ha reconocido en todo el país y ha reconocido también en Estados Unidos, pero hay que seguir perseverando en ese llamado con buenas actuaciones y que el equipo ande ya viva. Cada quien hace una referencia de los equipos, ellos también como jugadores no encuentran quién se van a enfrentar y yo también analizo con qué técnico me voy a enfrentar. Somos similares, yo tengo mucha empatía por Turbo, lo que es vivo, es pícaro, es jugador, es inteligente y yo también creo que me considero con esas características, pues va a ser un fútbol de estrategia, de inteligencia, de paciencia, porque al final de cuentas lo que queremos es ganar. Ah, bueno, arriesgamos, pero es también con ese gran compromiso que tiene la línea defensiva. De hecho, a veces de meter tantos delanteros, sé que mi línea defensiva va a soportar ese desequilibrio que en algunos partidos a veces yo lo intento para tratar de empatar y ganar. Bueno, todavía no, lo dije ya que estuviéramos calificados. Ya que estuviéramos calificados, se intentaría como recuperar porque hay muchos jugadores que han tenido una carga muy fuerte, algunos han jugado con lesiones, aquí prueba de ello es este señor que la verdad se deja en cada partido a la piel. Entonces, ya teniendo la calificación, ya estratégicamente tengo que pensar cosas diferentes porque en la guilla es muy diferente a un torneo regular, pero no me quiero adelantar. Hasta no tener esa calificación a la mano, estaremos hablando del segundo término que te acabo de mencionar. Yo creo que ahorita lo voy a probar un poquito porque ya no puedo hacer nada, pero a lo mejor regresa del lateral izquierdo y van a rango de doble contención y ¿quién es el otro que se me escapa? Ah, Güemes, Güemes, de contención. Entonces, voy a trabajar un poquito a ver cómo lo veo. No, no, no. Alineaciones que hemos puesto todas han sido efectivas, a veces ha salido Gre por lesión o Ricardo que venía cuando viene y después ya le dio lugar al Chango. A mí lo que no me interesa como yo se los he reconocido que aquí la prioridad es el trabajo en equipo que a veces el que ha venido jugando no está hasta en la banca pero cuando entra pues aporta mucho también como el caso de José Ayurí que también me ha ayudado cuando me había solicitado. Pero te digo, el objetivo es muy claro, es un objetivo común, nos faltan esos puntos y ojalá y sea el día de mañana que ya estuviéramos acariciando ya la calificación. Sí, sabemos que trabaja muy bien las pelotas paradas pero también nosotros somos fuertes en ese aspecto entonces sí lo hemos hablado internamente casi todos los partidos miramos videos así que estamos preparados para todo. Creo que va a ser un partido de detalles ojalá que no sea por pelota parada y que tengamos un buen partido un buen desempeño y que podamos resolverlo en el juego pero si es en pelota parada ojalá que sea a favor. Hoy te decía que la palabra es compromiso y abarca muchos aspectos el tema de la amarilla el tema de no protestarle al árbitro se ha mejorado muchísimo en eso entonces va todo de la mano y tener altos porcentajes del fair play es muy bueno pero así como eso lo que hablábamos también en goles a favor en goles en contra en diferencia entonces el equipo ha mejorado en pequeños detalles que marquen grandes diferencias. Mira nos dijo ayer Dayan Moreno le hicieron esa pregunta y creo que es lo que te digo este es un equipo muy maduro se adapta a cualquier condición empezando desde los viajes que yo la verdad todavía no me acostumbro pero ya están bien acostumbrados al césped de igual manera tenemos dos canchas cuando entrenamos cuando vamos en el local entrenamos en la cancha sintética cuando vamos a un paso natural tenemos las canchas de paso natural o sea asimilar esas dos cosas y que no sea una excusa para jugar yo creo que solamente lo tienen el equipo ocho ustedes no van a incurrir